Como dice la Sagrada Escritura, la humanidad entera hablaba una única lengua. Pero un día el hombre emigró hacia un lugar llamado el País de Senar, y allí los hombres pensaron construir una ciudad y una gran torre. Hicieron la torre con ladrillos y con betún. Pero viendo Dios el orgullo humano, Dios decidió confundir su lengua. Dios hizo que no se pudieran entender, y aquellos hombres que antes iban juntos hacían una ciudad, tuvieron que dispersarse por el mundo entero con lenguas distintas, lenguas incapaces de permitir que un hombre conociera y amara a otro. La única lengua del corazón a la cual Dios llamaba al hombre era la lengua del amor, aquella de cumplir los mandamientos de Dios viviendo la misericordia. Pero cuenta la Biblia que al ser humano la vivencia del amor no le bastó. Buscó otra lengua, otra forma de ser. ¿Cuál fue? El afán de poder. El afán de poder determinó que el hombre quisiera construir la Torre de Babel, aquella torre que representaba el poder de un hombre sobre el otro. Y como el afán de poder nunca provoca el entendimiento humano que le llegó al hombre la confusión. Y es verdad, cuando en la vida dejamos la capacidad de amar para buscar la soberbia o el poder, la comunidad humana se deshace, se dispersa en lenguas diversas, en poderes diversos y en falta de amor para todos. Altyazı M.K.